Contento, está trabajando Hopi Valentine, está haciendo masa de cookie, después esa forma de cookie y guarda un rato, no estaba en forno y ahora no está trabajando diferentes modelos de corazón y de detalles. Me tengo Aruba para el Día de Bandera, me tengo Easter, me tengo Día de Mama, Día de Tata y el año pasado me está comenzando con vacancias de agosto, vacancias de agosto es Hopi Full, Hopi Full, agosto, octubre, me tengo Sinterklaas, me tengo Crisma y luego me está comenzando el año aquí con Valentine. Y despertar más su creatividad, trabaja con masa, con cocina, pastelería, aprende a crear, a cómo se visa, diseñar, mitad visa algo pero por hacerse libre, mitad da tu idea, mitad da material, pero mitad la haga que cada mucha le haga su propia inspiración. ¡Gracias!